Todas nuestras decisiones están condicionadas por lo que pasa en nuestra mente. Es por esto que la manera en que enfrentamos la vida depende del alimento que le damos a nuestros pensamientos. Entonces te pregunto, ¿en qué cosas pensás cada día? ¿Con qué cosas estás nutriendo tu mente? Soy Santiago Paván y esto es Una Luz en el Camino. La Luz en el Camino Yo decido en qué cosas quiero pensar. Por eso cada noche al acostarme sueño con que soy rey y todos me obedecen. Me paseo por las salas del palacio, aprovecho a viajar y a participar de fiestas. Al despertar vuelvo a ser el siervo que soy. Pero como en la vida de un hombre la mitad de su vida transcurre de día y la otra mitad de noche, Yo elijo pasar media vida siendo siervo y la otra mitad siendo rey. Si bien este caso de optimismo está en un extremo, lo que tenemos que evaluar es de qué manera y con qué actitud estamos enfrentando la vida. Lo que leemos, lo que vemos, lo que tocamos, lo que escuchamos y todo lo que percibimos ayuda a formar una estructura mental, una línea de pensamiento. Porque los pensamientos e incluso los sueños no surgen de la nada, son el resultado de todo lo que entra en nuestra mente. Por eso Pablo en Filipenses 4.8 escribió Si decidimos tener un pensamiento positivo, cuidando la manera en que nutrimos nuestra mente, podemos desarrollar una mirada diferente y optimista. Hay una frase que se le atribuye a varios autores que resume el tema de hoy. Vigila tus pensamientos porque se convertirán en palabras. Vigila tus palabras porque se convertirán en actos. Vigila tus actos porque se convertirán en hábitos. Vigila tus hábitos porque se convertirán en tu carácter. Vigila tu carácter porque se convertirá en tu destino. Si te gustaría conocer más sobre cómo nutrir tus pensamientos, te recomiendo la revista Sentimientos. Todos sus temas están orientados desde una visión psicológica y espiritual. Podés pedirla de forma gratuita a nuestro WhatsApp. Te mando un abrazo enorme y nunca te olvides de permitir que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en tu camino. Envíanos un WhatsApp al 1162 26 1229. Y para disfrutar de más contenidos, búscanos en nuestras redes sociales como arrobaulc.digital. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos en nuestro próximo encuentro.